Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos y hoy día tenemos con nosotros a Cristóbal Marín, que es el autor de un libro que tengo que decir que es un libro extraordinario que se llama Atacama Fantasma, que se publicó en 2023 por debate. Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, Joaquín, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estamos contigo, Cristóbal, porque yo te tengo que decir que yo me declaro admirador de tu libro y entiendo, cierto, que forma parte de una trilogía, cierto, porque la primera parte sería Huesos sin Descanso, que tú publicaste el 2019 con el mismo debate. Ahora tendríamos Atacama Fantasma, que es otro gran voluminoso y ¿qué vendría luego? Luego vendría uno sobre las cordilleras, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, en el mismo estilo de un ensayo más radical en términos de mezclar género, mezclar historia personal con historia del país. Hablé un poco, para empezar, digamos, de esta idea y después vamos entrando en el tema del libro, digamos, presente, de este tipo de forma de escritura, que es el ensayo radical. ¿Cómo tú llegaste a esta fórmula? ¿Cómo la encontraste? ¿Dónde viste grandes referentes de esto? Cuéntanos un poco de eso, Cristóbal, para empezar. Sí, los referentes más importantes que vi fue en los ingleses del 19. Thomas de Quincy, James Boswell, un poco antes, y antes también Robert Barton, que lo cito aquí, Thomas Brown. Todos estos ensayistas ingleses tenían una forma de escritura muy particular, muy digresiva, y que mezclaban géneros y también historias personales con historias colectivas de su respectivo país. Eso me sorprendió mucho. También Montaigne, que, bueno, es obvio que los ensayos inauguran una forma de escritura semi-autobiográfica, pero que también hace reflexiones más amplias. Y luego, contemporáneamente, me he encontrado con algunos que intentan esa ruta, como Sebald, el escritor alemán que vivía en Inglaterra, el mismo Bruce Chatwin, un escritor más bien que quedó en la categoría de libros de viajes, pero sus libros son más que eso, son unos pequeños ensayos donde intenta hacer algo similar. Y no mucho más. En español no recuerdo ninguno que me haya sorprendido en esa dirección. Claro, porque en algún sentido en los historiadores, como por ejemplo los Amunatiki, había algo de eso, había como digresiones, así. Pero aquí la capacidad de la digresión es una cosa extraordinaria porque es muy grande. O sea, el libro está en buena medida logrado con ese tipo de método, digamos, ¿cierto? Busca mucho esa, intencionalmente, digamos, la busca y el lector se deja llevar y se deja atrapar por la digresión y no molesta, ¿cierto? O sea, y también una cosa muy importante, que aquí también hay muchas digresiones y muchas interpolaciones de la historia, de la historia, digamos, en sentido oficial, de la historia de la psicología, de la historia, digamos, de lo que se llama la historia natural, ¿cierto? Intervenía por tus vivencias personales, por tu memoria personal, por tu memoria colectiva de tu familia, ¿cierto? ¿Cómo es para ti haber integrado también ese material, digamos, la historia, por ejemplo, de tus viajes? Porque aquí hay varios viajes que tú hiciste a Atacama. Sí. A ver, por ejemplo, cuento un poco el tema de, para resumir, digamos, los viajes que dieron o por ocasión a estas reflexiones. Bueno, además de la digresión, y que yo la tomo también de una frase de Wittgenstein, del filósofo, que dice, entender es hacer conexiones, que es una forma de investigar. Exacto. Y además de eso, otra forma de investigar, en este libro y en el anterior también, es el viaje. El viaje como una investigación. Y ahí yo, por supuesto, recupero los viajes que había hecho durante mi infancia y adolescencia al desierto de Atacama y en mi juventud, y hago un viaje especial de investigación para ir... Para este libro. Para este libro y recolectar las memorias que yo tenía, otras que había pasado con los lugares que había visitado y otros archivos. Donde tú te dices, oye, este lugar ya no era lo que era en ese tiempo, que yo vi, claro, hay otras cosas de ese tipo en el libro. Y, pero, de todos esos viajes, ¿cuál fue el más importante de todo eso? O sea, de todas las veces que tú te acercaste a ese territorio. Yo creo que ahí relato un viaje que hice solo a San Pedro de Atacama, como ya una experiencia lo más radical, la soledad, y además en el desierto, que era salir de algún asunto de juventud, así un poco melancólico, que lo tomé como un antídoto a eso. Y ese viaje me quedó muy grabado. No lo pasé tan bien tampoco, pero fue un viaje importante. Y ese viaje lo relato con bastante detalle en este libro. Sí, y también el tema de cómo, digamos, el viaje se presenta como un antídoto contra la melancolía, ¿cierto? Ahí tú recurres, ¿cierto? A esta autora, a Barton, claro, sí, que tú sigues ahí. Y hay un hallazgo bien interesante respecto de Arica. Sí. A ver, cuente un poco de eso. Bueno, Robert Barton, que tiene este libro fantástico, que es un ensayo en este estilo, lleno de digresiones, que se llama Anatonomía de la Melancolía, él en alguna parte habla de Arica, como el paraíso en la tierra. Y eso me sorprendió muchísimo cuando lo leí. Y de ahí me empecé a introducir más en su obra y me pareció fantástica. Y coincidía con algo que yo había experimentado, que era que él decía que el viaje era el principal antídoto contra la melancolía. Y eso me hizo mucho sentido porque yo lo había experimentado durante mi vida. Claro, pero el viaje en el desierto. Porque el viaje en el desierto tiene una cosa especial. ¿Qué hace el desierto, digamos? El desierto parece que nos ayuda a la melancolía. Claro, el desierto es melancólico también. Claro. Y eso yo no lo tenía tan claro cuando la primera vez que fui. Pero igual es un viaje, un viaje que genera experiencias nuevas y que genera reflexiones. El desierto, sí, siempre ha sido un lugar especial para la reflexión. Desde los padres del desierto cristiano hasta... Bueno, el mismo Darwin por ahí señala que no le gustó el desierto, pero le generó reflexiones existenciales muy importantes. Claro, que como que realmente dijo nunca más. Me gustaría pasar por el desierto. Entonces, bueno, ahí es muy importante también en el libro los científicos, los científicos que transitan el libro, ¿cierto? Que tú sigues su carrera, ¿cierto? Aparece Darwin, tú ya lo mencionaste. Aparece Rodolfo Filippi. Aparece el arqueólogo que estuvo vinculado a las momias de Chinchorro. Max Ulle. Max Ulle, ¿cierto? Ese personaje, yo creo que tú ahí entregas una cantidad de información muy interesante que junta, porque este personaje que hizo muchas cosas, digamos, en Chile, en Perú, en Bolivia, incluso en Ecuador, tú ahí sigues todo el currículum que él tuvo y las peripecias que él vivió, finalmente, ¿cierto? Se vincula como el nacionalsocialismo. Tú lo muestras en esa fase, finalmente, de su vida. ¿Qué interés tenían los nazis en...? Porque algo mencionas tú, pero ¿qué descubriste sobre el interés que tenían los nazis? Porque uno siempre cree que los nazis estaban más interesados, ¿cierto? Y tú hablas también en el libro, en la región como euroasiática, y en Irán, ¿cierto? Y en la India, qué sé yo. ¿Pero qué interés tenían los nazis también en Sudamérica? A ver, cuenta algún poco de eso. Bueno, Himmler, el siniestro Himmler, estaba muy interesado en la arqueología, por afición, pero también porque era una forma de cumplir con sus objetivos de anexar territorios, que si ahí había estado la raza aria, quería decir que eso pertenecía al pueblo alemán. Si alguna vez pasaron los alemanes por aquí, entonces los alemanes tenemos derecho a... Exactamente. No era ingenuo el interés por la arqueología en general. Y claro, eso era más en Europa y en Asia, pero también le interesaba a América Latina, sobre todo Bolivia y Tijacuanaco, por unas descabelladas teorías que decían que Tijacuanaco había sido construido por una raza aria. Claro, pero esa teoría inicialmente había sido como un adversario de Max Ulleb. Sí, pero claro, es que él lo llevaba a extremo ya... Pero Himmler organizó un viaje, el viaje más grande que tenían organizado en el 39, pero no se pudo hacer por la guerra, era a Bolivia a descubrir más antecedentes de esta raza aria que habría poblado Bolivia, que habría construido una ciudad espectacular que habría sido Tijacuanaco. Pero eran cuestiones muy... hasta el mismo Hitler se reía de estos intereses de Himmler. Claro, eran como unos nazis que se pasaban de rosca en la búsqueda de estos antecedentes al punto de encontrarlos acá. Y con pseudo-arqueología, no eran científicos de verdad. Es algo más chulo que sí era... Claro, pero finalmente Max Ulleb igual es como que terminó sumándose, por lo menos... o sea que esa estaba muy vieja, ya muy deprimido. Sí, yo creo que sí. Y como tú cuentas, ahí terminó en un asilo como en Polonia, parece, ¿no? Sí, en ese momento conquistado por Alemania. Claro. Y claro, pero Hitler le dio el premio a la medalla a Hitler. Sí, exacto. La noces son muy impresionantes. Oye, y ahí también, claro, y ahí en esa sección del libro, que está como el primer tercio del libro donde tú... Bueno, es un tema que recorre todo el libro en realidad, pero ahí está como presentado de forma más drástica el tema de la momia, ¿cierto? El tema de la momia en el desierto, de la momia artificial, ¿cierto? O de la momificación que ocurre por cuestiones naturales. Háblanos un poco de la experiencia de la momia y de estos cementerios donde están las tumbas semiabiertas. Porque tú también viste cosas de esas tú también, digamos. Claro, la reflexión que a mí me generaba esto, las momias, tanto artificiales como naturales, es una reflexión sobre la mortalidad y cómo distintos pueblos intentaban superar la muerte, digamos, a través de la momificación. El que más me impresionó son los Chinchorros, porque era un pueblo simple de pescadores que antes que los egipcios, o sea, mucho antes, iniciaron técnicas artificiales de momificación muy sofisticadas. Como 5.000 años antes, ¿no? ¿Cuánto? No me acuerdo. Como 3.000 años antes. Claro, claro. Y estas momias que hoy día se exhiben en un museo en el Valle de Zapa, de la Universidad de Taravacá, son muy impresionantes. Además hay niños, incluso hay fetos. Sí, sí, pues sí. Y son muy sofisticadas las técnicas que ellos usaron para, en el fondo, superar la muerte o darles un espacio a los muertos en la comunidad de los vivos, que era una tradición andina también, digamos, pero esto lo hicieron de manera más radical a través de la modificación artificial. Ahora, tú también cuentas, hay ahí en el libro cosas muy bonitas como pequeños detalles donde tú aludes sin decirlo, digamos, el tema de la momia, porque cuando hablas, por ejemplo, del mechón de cabello de una abuela, una bisabuela, no me acuerdo tuya, en un cuadro, por ejemplo. Son cosas como la momia también se va, artificial se va como, aunque uno crea que está como superada, ¿cierto?, que una cosa como el pueblo se mantiene en algún sentido en cosas, en usos que hubo todavía en el siglo XX, ¿cierto? Y respecto, digamos, de todas las guerras, ¿cierto?, porque también hay momificaciones naturales producto de los cadáveres que quedaron de los enfrentamientos bélicos, de la guerra al Pacífico, o también, ¿cierto?, de gente que estuvo en campos de concentración. Claro, muchos detenidos desaparecidos fueron encontrados gracias a que el desierto conservó sus cuerpos, detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet. Claro, tú cuentas esa historia de cuando Balmacea, el presidente de Balmacea va en este recorrido y encuentra un montón de cadáveres dispersos. En el Cerro San Francisco de la Batalla de Dolores, claro, exactamente. Hay que enterrarlo, no pueden estar todos estos botados, estos cuerpos de la gente que batalló, que se yo. Pero, claro, toda esa cosa del desierto como preservador del cuerpo es bien impresionante por cómo la historia queda como expuesta. O sea, hay como un exhibicionismo en algún sentido, ¿no?, del desierto, por parte del desierto. Bueno, se podría decir algo así. Claro, el desierto conserva los cuerpos y es un testigo mudo de, bueno, de guerras, de asesinatos en dictadura, digamos. Porque gracias a que el desierto conservó esos cuerpos, por ejemplo, en el caso de una... Como que delata, como que delata. Claro, como delata. Como que es un delator, en algún sentido. Más que un territorio que recupera el cuerpo rápidamente y lo reincorpora a la cadena, cierta, orgánica. Sino que aquí como que queda escindido, entonces, más tiempo. Entonces queda, lo delata, lo está señalando, una cosa así. Sí. Por lo que entiendo de tú. Hay otra historia muy interesante que también tú incrustas por ahí, de esta mujer húngara, Verónica... ¿Cuál es el rapillo? Se me olvidó. Que es descubierto el cuerpo. Sin cabeza, ponte tú. Ah, claro. Mónica... Ella era iraní. Era iraní. Pero se crió en Rumania. Se crió en Rumania, sí, eso. Y su padre era embajador del primer Chá, del Chá... Exacto. No el que conocemos, sino que el primero. Claro. Y tuvo que emigrar, por razones políticas, después a Uruguay. Ella se educó en Uruguay, estudió filosofía. Después llegó, en circunstancias no muy claras, a Chile. Y en el 73 la torturaron y la mataron. Y quedó su cuerpo tirado en el desierto. Y no quedó en el informe RETI y en los informes de Derecho Humano de Uruguay. No se sabía nada de ella. Hasta que unos militares, en un lugar del ejército, encontraron este cuerpo. Encontraron que la mano había salido de la arena. Y lo encontraron. Y estaba sin cabeza, efectivamente. Y ahí se pudo descubrir que su fecha de... Gracias a que el cuerpo estaba conservado por el desierto, se pudo descubrir bien su ADN, la fecha que la habían matado, etc. Es un caso muy... Mónica Benarroyo, un caso muy sorprendente. Claro, ese es el tipo de elementos que van apareciendo en el libro, que van al futuro, al pasado reciente, que van al pasado remoto, prehistórico, y vuelven y van. Y es muy entretenido, porque en ningún momento uno siente... Bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿cierto? En ningún momento uno siente que el escritor está forzando la digresión. Sino que fluye, fluye, fluye. Y uno se embarca, digamos, y uno se deja llevar. Entonces uno va y viene la historia. También con ciertas fijaciones, con ciertas cosas. Como por ejemplo, es muy entretenido lo que tú cuentas sobre las canchas de tenis, por ejemplo. O sea, tú cuentas lo de las canchas de tenis en la salitrera, lo de las canchas de tenis en tu familia, ahí en Melipía, en tu familia, incluso de la cancha de tenis que vio Tolstoy, o sea, de la que habló Tolstoy, si no la ha visto, parece, no sé. La cancha de tenis que jugaba a Tolstoy. Jugaba a Tolstoy, claro. Y la cancha de tenis en Akov también. Claro, hay una foto que tú muestras, una foto de Tolstoy, con una raqueta. ¿Hay como una cosa personal? ¿Tú ya con el tenis o qué piensas de eso? Sí. Bueno, hay dos cosas. Cuando vi, la primera vez que vi en la salitrera Hammerson, una cancha de tenis que estaba bastante, todavía bien conservada, la segunda vez ya estaba más mal, me sorprendió y la relacioné inmediatamente con mi infancia. Cuando yo era niño, vivía en un campo y había una cancha de tenis, de tierra, digamos, no de cemento, pero que me evocaba eso, esos recuerdos, digamos, del tenis. Yo juego tenis mucho, entonces me gusta mucho ese deporte. Y ahí empecé a descubrir otras personas que habían tenido sensaciones o experiencias similares con las canchas de tenis. Y ahí cuento la historia de Naokov en sus memorias, habla de memoria, donde cuenta las canchas de tenis que él aprendió a jugar, que también era un gran jugador de tenis. En Rusia todavía. En Rusia, sí. En la finca que tenían en Rusia. Claro. Y después cuento una historia que también me impresionó mucho de una cancha de tenis que cuenta El Jardín de los Fincicontini, una novela que también se hizo película por Vittorio de Sica. Una gran novela. Una gran novela. Sí, tan gran película. Una gran película. Extraordinario. Vasari, que cuenta la historia de una cancha de tenis que fue fundamental en su propia vida, digamos, y fundamental en la ciudad de Ferrada, que era una cancha de tenis, un parque muy bonito de una familia judía muy rica, que finalmente termina en el campo de concentración. Claro, y ahí tú recuerdas la última escena ahí de la cancha de tenis abandonada, cuando esta gente ya está toda en los campos, toda esta familia, digamos, está en los campos de concentración. Pero, ¿tú tienes una reflexión personal respecto de ese tipo, de ese deporte? No. Porque es un deporte que en el fondo no se hace como en grupos necesariamente, o sea, en grupos grandes, sino que puede ser en pareja, digamos, ¿cierto? Pero siempre eran eventos familiares. En el caso, entre estos tres casos que estoy contando, Tolstoy reunía a un grupo grande de la familia, a Naokov también, que se contiene también, eran los amigos, era un evento social y familiar importante. Claro, donde hay gente que está mirando, que está... Pero también a mí me impresionaban más las canchas de tenis abandonadas, porque claro, me abocaba todo eso. Porque son unas ruinas especiales. Unas ruinas especiales. Y dentro de esas ruinas especiales está también la imagen, o sea, todo lo que tú cuentas sobre los teatros y los cines, por así decirlo, o sea, que eran teatros y cines al mismo tiempo, que se yo. Que había uno, por ejemplo, ahí en Melipilla, en tu familia, ¿cierto? Claro. Los que estaban en la salitrera. Y también, por Cristóbal, como tú conectas ahí la historia del teatro que se hace en estos... O sea, las obras de teatro que se montan, por ejemplo, algunas se montan por obrero, ¿cierto? El mismo Elías Laferte, que aparece ahí... Sí, gran personaje. Gran personaje que aparece participando del teatro, incluso como protagonista de algunas obras de teatro, ¿cierto? Cuéntanos también un poco sobre eso, sobre la experiencia... Porque yo, en mi familia también, mi abuelo hizo un teatro en el campo. Y también funcionaba como... No sé, creo que iba una vez a la semana una empresa que ponía en los años 50, pues 40, 50 ponía películas, películas mexicanas. Especialmente películas mexicanas. Claro, y cuando uno ve estos teatros hoy día, que están como en mitad del campo, como que va a ser una cosa súper rara, como una civilización que estuvo ahí, que como que se desfumó, no sé. Claro, son ruinas de un tiempo que se fue, digamos. Por supuesto, están en la salitrera, y fueron muy importantes, que se usaban como cines, daban mucho western ahí, porque tenían vínculos con Pampino. Y teatros, teatro obrero, pero también grandes compañías de teatro, de operita, de zarzuela. O sea, todos esos pasaban por el esplendor del salitre, todos pasaban por ahí. Así mismo, había el campeonato de tenis, de los ingleses, muy importante, por eso cada salitrera tenía una cancha de tenis, entre paréntesis. Bueno, pero, claro, los teatros y los cines fueron muy importantes, y cuando vi el de Hammerson, nuevamente, me evocó el teatro que yo viví en mi infancia, que era muy parecido, además, más chico, pero muy parecido, con esas butacas de madera. De madera, sí, sí. Donde, bueno, era una forma de socialización muy importante, que se reunían, bueno, las familias, las familias de los trabajadores del campo. Y además que se reunían todos, se reunían los patrones, se reunían los capatazes, se reunían los obreros, o sea, los campesinos, estaban todos juntos ahí metidos. Así era, y era un espectáculo, bueno, que se recordaban, se jugaban después a los temas de la película, o a vampiros, o a mexicanos, o a cowboys, o lo que sea. Claro, tú cuentas, al otro día, estaban todos, digamos, si la película había sido vampiro, estaban todos convertidos en vampiros, si había sido de vaquero, estaban todos convertidos en vaqueros. Era como que quedaban espirituados, digamos, con lo que habían visto el día anterior. Claro, entonces, era como un momento muy importante, y el recuerdo de eso, en la mayoría de la gente que lo vivió, es muy importante, es un momento particular. Oye, tú, cuéntanos un poco ahora, o sea, si nos puedes contar algo, digamos, de esta, de esta tercera parte de la trilogía, sobre, sobre los, los macizos andinos. Son, es cordillera, cordillera de los Andes, no más, o también corte de la costa. También se relaciona con experiencias, de, de, de niños, digamos, de ir a la cordillera de la costa, mucho, los altos de Cantillana, que era el horcón de piedra, los grandes cerros de la cordillera de la costa de la zona central, y la cordillera de los Andes. Cruzar la cordillera a Mendoza, cuando, desde el campo, cuando niño, eran experiencias muy particulares. ¿Y tú cruzaste a Mendoza a caballo? No, no alcanzaba. Ah, ya, ya. Pero crucé, bueno, muchas veces en auto. Ah, perfecto, en auto, ya. No alcancé a hacer el tren, ese tren impresionante que pasa por la, por los acantilados de la, de la cordillera de los Andes. Entonces, siempre me interesó la cordillera, se llama la cordillera de la memoria, el libro, precisamente porque están vinculadas a la memoria mía, pero también a la memoria del país. Este país fue construido con esa imagen, de esta gran cordillera, por lo menos de los Andes. Claro, y que, y que, Darwin también se impresiona muchísimo. Y Darwin lo recorre a caballo. Y un tatarabuelo mío, por eso también tiene una historia familiar, también hace el paso, por el paso de los piuquenes se llama, que es el mismo paso que hace Darwin hacia Mendoza, que es por el cajón del Maipo hacia adentro, donde está el envase del yeso hacia adentro. Claro. Ese lo quiero hacer. Claro, eso, en mi familia se hacía mucho, de hacer esos, esos cruces a Argentina, a caballo, que se mueran, no sé, creo que una semana, no me acuerdo cuánto. Yo nunca lo hice yo, pero mis hermanos hacían eso, incluso mis papás, mis abuelos hacían eso, de cruzar a caballo, y era como, estar durmiendo, arriba de unas piedras, digamos, una cosa muy insoportable. Mi hermano todavía lo hace. Claro, hay como la tradición chilena de hacer ese recorrido a través de los pasos, ¿cierto? Que es impresionante, y la cordillera es un mundo, pero gigantesco, si es como un país, o sea, eso es un país entre dos países. Sí. Inmenso, 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 lleno de recovecos, de valles, de ríos, de honorias, de... Sí, y lleno de historias. Y de historias, ¿cierto? Historias múltiples. Bueno, Cristóbal, queremos agradecerte la participación en esta conversación. Muchas gracias a ti. Yo quiero decirle a la gente que, mire, a mí pocas veces me ocurre con un libro chileno que yo quedo realmente como fascinado, ¿ya? Tal vez tiene que ver con que yo trato de hacer algo parecido a lo que hace Cristóbal, digamos, con el ensayo digresivo, ¿cierto? Pero yo creo que tú te fuiste como en volada, digamos, ¿cierto? O sea, como que llegaste muy lejos. Porque, claro, porque aparecen aquí miles de personajes, ¿cierto? De historia. Está Tolstoy, ¿cierto? Está Elías Laferte, está Cracabarren. Emilio Baize, ¿te acuerdas? Exacto. El crítico chileno. También aparece mencionado. Está, aparece, digamos, los detenidos desaparecidos, aparece la gente de Pizagua de los años de González Videla, de los años después cuando Pinochet está ahí antes de que fuera Pinochet, digamos, antes de que Pinochet que conocimos y se encuentra con alguien. O sea, hay una cantidad de personajes, de imágenes que son propias de Cristóbal, de su familia, de los recuerdos, digamos, de infancia. Yo encuentro que este es un libro maravilloso, ¿ya? Que habla de una riqueza espiritual y de una capacidad de extraer de un territorio, ¿cierto? Que pareciera absolutamente como donde no hay nada, donde no hay nada que describir. Como está lleno de imágenes, como está lleno de espíritus, está lleno de ensoñaciones, de memoria. Entonces yo realmente felicito a Arquití Cristóbal porque realmente es una cosa que a mí personalmente, yo le contaba antes de conversar que yo soy bien flojo para leer. O sea, cuando un libro no me entusiasma mucho no lo sigo leyendo. Entonces, como que me cuesta hacer esos esfuerzos a esa gente que es capaz de leer algo entero. Y este libro es una cosa que uno no puede parar de leerlo. y al mismo tiempo es muy riguroso en toda la información gigantesca que entrega. O sea, no por ser un libro, un ensayo digresivo que no se enmarca dentro de una disciplina profesional, académica precisa, deja de ser un libro que es muy riguroso también en todo lo que va contando, en todo lo que va fechando, en todo lo que va exponiendo. Entonces, yo recomiendo encarecidamente esta lectura de este libro, porque creo que es una experiencia y yo creo que este libro es un hito en la historia del ensayo en Chile, pero de todas maneras. Así que, te agradezco mucho, Cristóbal, me estoy muy feliz de que hayas aparecido esto a este nivel en esta época en Chile. Uno siente como que de repente uno dice aquí no pasa nada, muy interesante, pero pasan cosas a este tipo. Y muchas gracias por haber venido al podcast. Muchas gracias a ti. Muy generoso tus comentarios. Y nos vemos con ustedes, los que nos escuchan, en una próxima entrega de Depósito de Libros.